No estoy aquí para quejarme, yo solo vengo a superarme Por encima de todo lo malo que me ha intentado robar el recado Que nos dio tu vida, cada sueño y alegría Que el dolor ha cegado y a veces me han dado tantas ganas rendirme Pero lo peor, me hizo mejor Y estas cicatrices son evidencia de que tú existes Quiero agradecer a los malos tiempos Que van y vienen como el viento Me hace más fuerte, me hace más valiente La lluvia llega al desierto, el dolor dura más que un momento Me hace más fuerte, me hace más valiente Aunque la lluvia me ha mojado y me he sentido desarmado Mi canción ha terminado Sigo en pie, sigo luchando No sé muy bien, nunca he estado solo Siempre te sé que siempre estás aquí Correzco todo ese dolor allí, en el pasado Tan difícil, la situación fue tricky Esta crisis fue la más que una bici Dando vueltas y vueltas sin parar Sin salir ni idea con mi andar Pero tu amor me levantó Y todo lo que me sacó Y esta cicatriz es una evidencia de que tú existes Quiero agradecer a los malos tiempos Que van y vienen como el viento Me hace más fuerte, me hace más valiente La lluvia llega al desierto, el dolor dura más que un momento Me hace más fuerte, me hace más valiente Fue el baile que me enseñó A descansar en tu amor Fue mucho lo que me costó Pero ahora yo soy mejor Fue el baile que me enseñó A descansar en tu amor Fue mucho lo que me costó Pero ahora yo soy mejor Quiero agradecer a los malos tiempos Que van y vienen como el viento Me hace más fuerte, me hace más valiente La lluvia llega al desierto El dolor dura más que un momento Me hace más fuerte, me hace más valiente Me hace más valiente Mucho más valiente Gracias por ver el video